Dejó de plumear la gallina Arreaza, ya no es el canciller. Están acabando con el chavismo, aunque no parezca. Ahora solo se queda la banda delincuencial que dirige, por un lado, Silvia Flores y Nicolás Maduro con la ayuda de los hermanos Rodríguez, y por otro lado, el capo de la droga internacional, Diosdado Cabello. Se está desmembrando el chavismo. Quedaba el último vestigio, la gallina, Jorge Arreaza, fue a poner huevos en el Ministerio de Industria o cualquier otra cosa irrelevante, por cierto. Vendieron una refinería por el 40% menos de su valor, porque están desesperados, no tienen cobre, por eso están obligados a negociar en México. Eso y mucho más, aquí, en la mañana de EBTB. ¡Hasta la próxima!